La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presenta su sección ANCOP en la Radio La investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM Cristian Domínguez Sarmiento advirtió que el pronóstico climático que le espera a México en este 2022 podría ser muy parecido a lo que padecimos durante algunos meses del año apenas concluido. Explica que esto se deberá al fenómeno de la niña, el cual se acompaña de intensas sequías. Cabe señalar que en México existen más de 5 mil presas y bordos. De ellas, 180 presas representan el 82% de la capacidad de almacenamiento total de agua. Por ello, la también académica calificó como benéficas las lluvias de meses anteriores, que permitieron a las presas del país recuperarse a niveles deseados en su almacenamiento. Los registros de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, señalaron que 75 presas están al 100% y en 64 su capacidad oscila entre 75 y 100%. Sobre las demás presas del país, 41 estaban entre el 50 y 75% y 3 se reportaban a la mitad de su capacidad. Sin embargo, Cristian Domínguez Sarmiento informó que el total del almacenamiento llegó a ser menos del 1% mayor que la cifra promedio. También, el sistema Kutzamala-El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, principales abastecedoras de una muy significativa parte de la zona metropolitana del Valle de México, estaba en 69.4% del total. El fenómeno de la niña causa una exagerada evaporación, pocas nubes y la radiación entra de forma directa en nuestros campos y ciudades. La Organización Meteorológica Mundial detalló que enfrentar a la niña hace esperar que en los meses siguientes se desarrolle de una manera moderada hasta intensa, por lo que en el 2022 podrían volver las sequías desde el centro del país hasta la frontera con los Estados Unidos, como ya ocurrió en diciembre del 2020 y en enero del 2021. La investigadora de la UNAM recordó que los fenómenos meteorológicos como la niña son anomalías de temperaturas muy frías en la superficie del mar del Pacífico Tropical y que forma parte de un fenómeno natural que se conoce como el Niño Oscilación del Sur. La niña es la fase negativa, o sea fría, de dicho fenómeno, dijo. La parte cálida, explicó, es el fenómeno conocido como el Niño, generador de altas temperaturas en el Pacífico Tropical y que ocasiona los cambios de viento a nivel global. En el mes de abril de 2021, las regiones cercanas a la frontera norte del país se reportaron en estado de alerta, ya que la capacidad de sus presas era de menos del 50%. Algunas estaban en condiciones de sequía extrema y o excepcional. Agregó que los ciclones tropicales que tocaron tierra y algunas tormentas muy severas en el monzón de Norteamérica, además de otros fenómenos tropicales, nos permitieron recuperar el contenido de las presas. Nos dijo que fue gracias a las lluvias recibidas entre los meses de junio y octubre que la temporada fue benéfica, simplemente porque se llenaron las presas y de alguna manera estamos listos para enfrentar la temporada seca que va desde diciembre del 2021 hasta mayo del 2022, explicó la investigadora del Departamento de Ciencias Atmosféricas. ANCOP aconseja no dejar de observar las decisiones que se toman en cuanto al manejo sobre el preciado recurso hídrico, porque se dan casos en las que en una región que está al 100% de su capacidad liberan el agua para bajarlo a un 75% como medida de seguridad. El 14.2% del agua es destinada al consumo humano y el 76.7% a la agricultura y la ganadería. La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presentó su sección ANCOP en la radio. ANCOP en la radio.